La fuerza del ESME aquí se ve La fuerza del ESME aquí se ve La fuerza del ESME Al subsecretario general de esta división Al compañero Felipe Francisco Jiménez Sánchez Que me va a dar un mensaje de bienvenida Bien, señores, señoras, trabajadores Organizaciones que vienen a acompañar Y a dar esta solidaridad con el sindicato Sean ustedes bienvenidos Hoy un día histórico para este sindicato Donde contamos con la presencia De hombres y mujeres Que durante estos seis años Han puesto su empeño Su coraje, su inteligencia Pero sobre todo Una dignidad incomprensible Ante los abusos o los atropellos Que viene haciendo este gobierno Entreguista Vamos a dejar en el uso de la palabra Para que dé un mensaje al sindicato mexicano de electricistas Al compañero Héctor Valadez Dirigente de la OPT Buenas tardes compañeras y compañeros Para nosotros es un importante honor Estar en los actos de conmemorativos Del sindicato mexicano de electricistas Compañeros que nos hemos sumado A la organización política Del pueblo de los trabajadores Que salió de una convocatoria Que hizo el sindicato mexicano de electricistas Ante aquellos que decían Que los proyectos del ESME Eran proyectos que solamente iban al fracaso Que la política del ESME Era una política que iba al fracaso Se está demostrando en los hechos Que la política que ha desarrollado la dirección Y en todo el sindicato en su conjunto Es una política que da frutos Vamos a recibir al compañero Telésforo Vázquez Presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía De la Colonia Lázaro Cárdenas Que nos viene a dar un mensaje Es agradable estar con gente pensante como ustedes Y digo pensante porque Le entraron a la resistencia Al no pago de la luz Ya que como todos sabemos Los recibos venían Estratosféricos Y realmente no podríamos pagar Esas cantidades Gracias a todos los que apoyaron este movimiento Ya que muchos tenían miedo Y por el miedo no lo hicieron Pero ya vemos que unidos y organizados Pues todo se logra Que del Colegiado de Cultura Hidalguense Nuestro compañero Jorge Mesa Para un saludo Pues bueno que nada Muchas gracias Por el aplauso Sin embargo creo que es importante Que esto más que un festejo Es un recordatorio El aplauso para empezar va para ustedes Que resisten Que se juntan Que soportan Que critican Que piensan El hecho de No pagar la luz Es una acción Que en conjunto Llegó a esto Y es Muy importante También en este ámbito De manipulación mediática Con Con sicarios vestidos de policías Y policías vestidos de periodistas Que el pensamiento crítico De las personas Puede llegar mucho más allá De lo que todos aquellos Pueden llegar a maquinar Es muy importante Por lo tanto recordar Que así como podemos producir Nuestros alimentos Nuestra electricidad Nuestra cultura Podemos producir Nuestras victorias Como es este caso Como lo recuerdan 500 años por lo menos De resistencia indígena Y 101 años En este caso De la lucha obrera Que ha tenido Un resultado sin precedentes Vamos a dejar En el uso de la palabra Para que nos dé un mensaje De la lucha Que está dando también La comunidad De Francisco y Madero De Patepec La lucha de los usuarios De la asamblea De energía eléctrica El compañero Pascual Mendoza Quien dará un mensaje Al sindicato mexicano Electricistas Muy buenas tardes A todos y cada uno De ustedes Es un honor A nombre de San Juan Tepa De todos los usuarios Que han estado En la lucha Durante seis años Y todos los que Están presentes Hay que llevarnos Ese recuerdo Cada uno de nosotros El esfuerzo Que hemos estado haciendo La lucha No nada más Es de un día La lucha sigue Y los atropellos De los gobiernos Tendrán que caer Esta es una lucha Transparente Esta no es una lucha Para beneficio personal De cada uno De cada uno De los que Son nuestros gobiernos Tendrán que no es una lucha La oportunidad Somos unos deudores Somos gente organizada Que sabe y que quiere luchar Por una patria mejor Por la defensa De que la luz eléctrica Sea un derecho humano Y con justicia social Al compañero Al compañero Octaviano Bravo Él es integrante De la cooperativa Cruz Azul Adelante compañero Buenas tardes A todos Y cada uno De ustedes Gracias por la invitación Y un saludo Combativo Desde la lucha De socios y obreros De la Cruz Azul En contra del saqueo Y privatización De la cooperativa En estos 101 años De lucha Un fuerte reconocimiento Por esta historia De lucha combativa Y resistencia De ustedes Un saludo A todos ustedes Y que viva El ESME De la Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación Nuestro compañero Armando Azbeitia Buenas tardes Compañeros Reciban Un cordial Y fraternal Saludo De los compañeros De la Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación Del Estado De Hidalgo Hoy Los maestros Damos esta lucha Contra este modelo Educativo Impuesto Desde los organismos Internacionales Como es la Organización Para la Cooperación Y Desarrollo Económico Pero sabemos Que toda esta Reforma laboral Que todas estas Reformas estructurales Que tienen que ver Con el saqueo A la nación A sus productos A sus A los recursos Del subsuelo Y con todo este Proceso de Desnacionalización Y que se está Acabando también Con los derechos De la clase Trabajadora Y de las futuras Generaciones Tiene que ser Enfrentado Con la unidad De los trabajadores Por eso En la CENTE Decimos Que no podemos Enfrentar esta Reforma educativa Como parte De las reformas Estructurales Si no es Si no es a través De un proceso De unidad Férreo Con el pueblo De México Con las comunidades Y sabemos Nosotros Que contamos Y damos a la vez El apoyo A los compañeros Del sindicato Mexicano De electricistas Que son Un ejemplo De lucha Para la clase Trabajadora mexicana En la presencia De la compañera Silvia Ramos Luna Ella es Secretaria De Relaciones Y Difusión De la Unión Nacional De Técnicos Y Profesionistas Petroleros Vamos a escuchar Su mensaje Compañeros Reciban De parte De los técnicos Y profesionistas Petroleros Un saludo Muy afectuoso Y solidario Hace un año En este mismo lugar Comentábamos Que Cien años De resistencia Eran muy importantes Pero que nos faltaba Todavía más Que la lucha Iba a seguir Pero que aquellos Que no se rendían No tienen otro camino Que la victoria Y hoy Para mí Es un honor Y un gusto Estar aquí Y saber Que ustedes Resistieron todo Y que ustedes Hicieron realidad Esa consigna Que Mao Nos dijo Hace muchos años Luchar Perder Volver a luchar Volver a perder Y así hasta la victoria final Que indiscutiblemente Llegarán Y esta victoria Se ganó a pulso Esta victoria Se ganó Con mucho dolor Se ganó Con mucho esfuerzo Pero aquí estamos De pie y en lucha Y en verdad Me da mucho gusto Y es un orgullo Presentar A un investigador Académico Y catedrático De la máxima Casa de Estudios De la Universidad Autónoma De México Nuestro compañero Víctor Sánchez Hay que pensar Día con día Lo que ha estado sucediendo Y reconocer Que Quien empezaron Esta lucha Quizá nuestros bisabuelos Quizá Los padres De nuestros bisabuelos Hace 100 años Hace 101 años No hay sindicato En todo el país Que tenga 101 años No hay ningún sindicato En el país Que reconozca A sus jubilados Y que tengan presencia Política En su organización No hay En ninguna parte De este país Un sindicato Que se preocupe Por organizar A los usuarios En contra De las tarifas Eléctricas En contra De las tarifas Locas Y que luche Por una tarifa Social Gratuita Para todos Los mexicanos Y ahora Se abre Una nueva Perspectiva La creación De cooperativas De producción Y yo diría Que para esta región Sería muy importante Que se crearan Cooperativas De consumo Que permitan Que el salario O que las jubilaciones De esta región Se consolidaran Organizándose En forma solidaria En forma social Para poder tener Un mejor Poder adquisitivo En sus salarios Hoy Les digo Y es lo que hay que pensar Que 101 años después El trabajo En realidad Está por empezar Con la base De un contrato Colectivo Y con la base De la organización Social y solidaria Que los que Operativistas Necesitan Por eso Mi pleno Reconocimiento A la lucha Permanente Desde hace 101 años Del sindicato Mexicano De electricistas Y llama Como lo han dicho Varios compañeros La atención Que Quien ha dirigido La lucha Reciente Del sindicato Mexicano De electricistas Haya sido Hace más de 20 años Un operador De cuando Martín Esparza Flores Surgió de aquí Martín Esparza Flores Mantiene la lucha Permanente Cuando hace tiempo Un año después Gracias Francisco Ocheo Eres Dirigente Nacional De la FIOAG Que nos viene a dar Un importante Mensaje También Adelante Compañero Muy buenas Tardes Compañeros Del sindicato Mexicano De electricistas Y de Esta región Que están Aquí Presentes Quiero Dar Mi más alto Reconocimiento Y felicitación A nombre De sus compañeros Campesinos E indígenas De la Federación Independiente De los Obreros Agrícolas Y Campesinos FIOAG De esta región Nosotros Vamos Codo con codo Con este sindicato Con los profesores De la CENTE Y con amplias Capas y sectores Que nos estamos Proponiendo Refundar la nación Y reconstituir al país Mantente alerta A nuestra transmisión